¡Mamá, chao! ¿Para dónde vas? A verme con mi novia ¡Yo voy contigo! No, porque usted es muy cansón Llévame, estoy aburrido de estar aquí encerrado ¡Mamá! ¡Roberto no me quiere llevar al parque! Ya empezó, por eso no lo saco Llévame, estoy cansón ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué está pasando, Roberto? Ya estás peleando con el niño Mamá, yo voy a verme con mi novia Y tú sabes cómo es él, muy cansón Y me da pena con ella Ese es el problema suyo, Roberto Usted no le tiene paciencia al niño Llévelo, él se va a comportar bien ¿Cierto, mi amor? Pero mamá... Pero mamá nada, Roberto Lo lleva así, punto Ves con tu hermano, mi amor Muévete Muy molesto Y en contra de su voluntad Roberto se lleva a su hermano Mira, ve, allá está mi novia ¿Te vas a portar bien o si no te llevo para la casa? Ay, ya vas a empezar a molestar Ay, tan lindo, mamá Qué bueno que viniste Vamos a jugar Para Roberto La situación era cada vez más molesta Y más cuando vio a su novia Compartiendo con Domin Mi amor ¿Viniste a jugar o hablar conmigo? Ay, amor Estamos jugando ¿Cuál es el problema? El problema es que Dominic me fastidia en la casa Y ahora aquí contigo Amor, pero es un niño Tenle un poquito de paciencia Ay, amor Déjalo ahí jugando Más bien vamos a hablar tú y yo Ay, amor Lo vamos a dejar ahí solo Le puede pasar algo A él no le va a pasar nada Y si alguna persona se lo lleva Por favor, María Mejor vamos Ay, amor Porque eres así con tu hermanito ¡Mari! ¡Rober! ¡Hermanito! ¡Rober! 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 ¡Hermanito! ¡Rober! ¿Y cómo te decía? Qué hermosa está Muy hermosa Tú miras Amor, qué tanto miras para allá Amor, no veo a Dominic Eso seguramente tiene que estar jugando allá Amor, no lo veo ¿Cómo así? No, no lo veo ¡Vamos, vamos! ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ay, no! Dominic Espérame, espérame ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Ay, no, Dominic! ¡Ay, Dios mío, mamá! ¡Dominic! ¡Dominic! ¡Hermanito! ¡Dominic! ¡Ay, Dios mío, mi mamá me va a matar! ¡Dios mío! ¡Dominic! ¡Hermanito! ¡Dominic! Amor, Dominic Amor, no lo vi por ningún lado ¡Ay, no! No, mi amor, mi hermanito ¿Y ahora qué hago? Mi amor, lo mejor es que hables con tus papás ¡Ay, amor, mi hermanito! Me van a matar en la casa Me voy ¡Chau, mi amor! ¡Mamá! ¡Hijo, qué te pasó! ¿Por qué vienes así? ¡Mamá! Es que Dominic ¡Ay, Roberto! No me venga con sus quejas Y deje que el niño se coma su cereal Tranquilo Y aprovecho para decirle que la próxima vez que se lleve a Dominic Usted mismo me lo trae No me lo mande con nadie ¿Dominic? Hola, hermanito Agradece que no le dije nada a mi mamá Que me dejaste solo en el parque ¡Dios mío! Dominic, qué susto me diste Me debes uno, ¿oíste? Un momento, sí, definitivamente ¡Gracias! 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 Gracias.